La vida es un regalo que se nos quita con la muerte Y aunque me falte tiempo Voy a vivir cada día como si fuera el último Voy a formar mi destino A hacer valer mi apellido A dejarlo mal atrás Y a buscar el bien Cuando entro al punto solo pienso en ganar mi porción A ese sorcial de la brigada no le queda opción Espero afuera de mi casa sentado en el cordón Escuchando la MDB mientras quema un bombón Tengo un montón de colaboradores fieles Algunos cultivadores, otros mejor ni te enteres Cierra de malos cantores, marihuana, más mujeres Porque así es nuestro folclore, a fierro mata, a fierro muere Pero perdona papá si no se entiende bien la onda Todos somos raperos cuando estamos en la ronda Pero no tan raperos cuando estamos en la bronca Por eso yo no compro, solo sigo con mi compa Aunque en la noche solo salgo a hacer un par de dirigencias Movida por derecha, no pienses en delincuencia He dejado muchas cosas y otras siguen en mi esencia Y los reales gunters dicen que no tengo competencia Una amiga bandolera tiene par de coches fríos Pa' poder meter de noche directo pa'l cacerío Si tú estás vendiendo drogas sentirás escalofrío Cuando estés atando bolsas mientras suena un tema mío Yo creo que ya con eso se me entiende papá Esta gente sabe que esto es droga pa'l paladar Yo si soy una leyenda como Billo Tupac Y como yo si la viví yo si la puedo contar El tiempo que me quedé vida voy a seguir dándole escuela Toda mi gente querida por amor a mi bandera Siempre miro para arriba mis bandidos que me esperan En el cielo están cuidando de mi padre y de mi abuela Si esta vida siempre tuvo más de cal que algo de arena Cuando pasan veinte malas recién te pasa una buena Si esta noche no me duermo debe ser por tanta pena Me quedé con la botella mirando la luna llena Mirando la luna llena Pensando Jugando Me quedé con la mañana Am Estos no es música électronica Eso no es música eso sí Gracias por ver el video.